Ahora se sometió a una cirugía preventiva de retirada de ovarios y trompas de falopio para reducir la posibilidad de padecer cáncer, una enfermedad, como te decía, que ella perdió a su madre en 2007, a su abuela y a su tía. La actriz aseguró que tenía un pequeño tumor en un ovario y reveló que tiene una mutación genética que eleva justamente el riesgo de contraer cáncer. Ella recientemente escribió en el New York Times diario de una cirugía en el que cuenta algunas cosas realmente muy, pero muy fuertes. Por ejemplo, escribió, mis hijos nunca tendrán que decir mamá murió de cáncer de ovarios.